En minutos regresamos con usted Jairo a Barranquilla porque también hablamos con senadores de corrientes opuestas sobre la continuidad del proceso de paz con la guerrilla del ELN. No desfallecer en el proceso de paz con la guerrilla del ELN pidieron algunos senadores siempre y cuando dicho grupo armado demuestre real voluntad de paz. Yo soy un convencido de que hay que perseverar, ningún proceso de paz es fácil, siempre en todos y cada uno de los procesos que hemos visto se presentan situaciones graves de crisis, y por supuesto a todos nos duele lo que ha ocurrido en la ciudad de Barranquilla, rechazamos esas acciones atroces, pero hay que perseverar y la única manera de lograr el éxito es persistir buscando el cese bilateral de fuegos. Senadores de la oposición manifestaron que ya no hay margen de negociación, aunque de persistir se debe exigir al gobierno nacional que dicha guerrilla se repliegue en una determinada zona. Se debe retomar toda la capacidad ofensiva y disuasiva de la fuerza pública y el aparato judicial, no podemos aceptar una burla más, y si el ELN quiere desmovilización, desarme y reinserción, se tiene que concentrar previamente, suspender todas sus actividades criminales y estar dispuesto a que haya reducciones de penas, pero no la ausencia de penas proporcionales y efectivas. Por ahora el jefe negociador del gobierno, Gustavo Bell, permanece en Colombia y no retornará a la mesa de negociación a Ecuador.